Ya se ha puesto en servicio la pasarela peatonal en la carretera de Ronda, que va a suponer un punto de conexión entre la zona del polígono industrial, el Parque de los Tres Jardines, con el Centro Neurálgico de San Pedro, una de esas tres infraestructuras reclamadas para firmar el anterior pacto de investidura y que ha sido una demanda histórica del pueblo de San Pedro. El pasado viernes, a través de un comunicado, la Junta de Andalucía y más precisamente su delegado en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, anunciaba la puesta en funcionamiento de esta pasarela. El mismo Ruiz Espejo señala en el comunicado que la actuación responde al compromiso adquirido desde la Consejería de Fomento y Vivienda para la construcción de esta infraestructura necesaria y demandada por los vecinos de San Pedro. La inversión ha sido de 300.000 euros y la ejecución ha estado a cargo de la empresa CFVC Construcciones, una pasarela que, según la Junta de Andalucía, viene a garantizar la seguridad en la movilidad de la ciudadanía en esta zona neurálgica del núcleo de San Pedro Alcántara. En el comunicado se señala que las obras se han realizado con agilidad, después de realizar el redimensionamiento y recálculo de la estructura debido a la afección sobre un colector de saneamiento y una línea eléctrica de media tensión que no estaban señalizados de manera adecuada en los planos. ¡Gracias! ¡Gracias!